Mis amigas, mis amigos, si te gusta conocer de temas perturbadores, te invito para que visites mi canal que se llama En un Minuto o Más, donde de forma breve conocerás mucho de todo. Entremos en materia. Es normal que animales de gran tamaño sean utilizados como bestias de carga y se consideren muy fuertes. ¿Pero sabías que hay insectos que superan en fuerza a muchos de estos? Para que conozcas más, Top 6 presenta. No creerás quiénes son los animales más fuertes del mundo. 6. Los caballos son unas verdaderas máquinas de fuerza. Desde la edad de piedra, los caballos fueron usados como animales de carga. Si bien un estudio sugirió que los caballos livianos no deberían llevar más del 20% de su peso corporal, los de carga fueron reproducidos especialmente para ser fuertes. Al criar selectivamente los animales más grandes, se crearon gigantes como los Shire y los Clydersdale, también conocidos como caballos de tiro por su fuerza. Y, efectivamente, se utilizaron también durante la Revolución Industrial, primero jalando carretas y carruajes y luego embarcaciones y vagones de material para los ferrocarriles. Los Shire pueden arrastrar cómodamente el doble de su peso, que en promedio es de mil kilos. 5. Fuerza de elefante. En Asia, los elefantes han sido utilizados para transportar personas y productos desde hace miles de años. Según datos de Naciones Unidas, un elefante que trabaja en las operaciones madereras en Sri Lanka arrastra de 3 a 4 toneladas diarias. John Hutchinson, del Real Colegio Veterinario de Londres, estudió la locomoción de los elefantes asiáticos y atribuyó su fuerza a varios aspectos específicos de estos paquidermos. En muchos mamíferos, los esqueletos representan el 10% de sus pesos corporales, pero en los elefantes esa cifra es más cercana al 20%, de manera que tienen un armazón más robusto. Hutchinson también dice que sus extremidades más rectas les permiten resistir mejor la fuerza de gravedad y mantener su propio peso, más cualquier carga adicional. Y cuentan con sus impresionantes trompas, formadas por hasta 150 mil haces de fibras musculares. Con este órgano multiuso, un elefante macho grande puede levantar un tronco de hasta 300 kilos. Los elefantes africanos pueden llegar a pesar una tonelada más que los asiáticos, así que pueden incluso ser más fuertes. 4. Las hormigas son muy fuertes. En términos de tonelaje puro, los elefantes pueden ser los animales más fuertes, pero hay criaturas muy pequeñas como las hormigas, famosas por su extraordinario poderío. Su fuerza varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su propio peso. Unos investigadores de la Universidad de Cambridge fotografiaron a una hormiga tejedora asiática levantando 100 veces su peso. Las hormigas dependen de sus poderosas mandíbulas para el verdadero levantamiento pesado. 3. Los escarabajos son muy poderosos. Otro grupo de insectos que tienen talento para levantar peso son los escarabajos, sobre todo el escarabajo Hércules, perteneciente al grupo de los escarabajos rinoceronte. Sin embargo, la leyenda de que puede levantar 850 veces su peso corporal es infundada. El experto en locomoción, Roger Crumb, quien trabaja en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, lo puso a prueba y encontró que apenas puede levantar 100 veces su propio peso. 2. El animal microscópico que puede levantar 1180 veces su propio peso. Brock Nell, de la Universidad Queen Mary de Londres, encontró que un escarabajo pelotero, Ontophagus taurus, puede levantar hasta 1141 veces su propio peso. Cuando investigaba sus tácticas para aparearse, Nell descubrió el poder de los machos al usar sus cuernos para derrotar rivales, sacándolos de túneles y alejándolos de las hembras. La fuerza proporcional de ese escarabajo pelotero solo es equiparable a la de un ácaro oribátido, científicamente llamado Archegoceteslongicitosus, que pesa apenas 100 microgramos. Unos investigadores descubrieron que ese animal microscópico puede levantar 1180 veces su propio peso y arrastrar 540 veces su masa corporal. 1. ¿A qué se debe el poder de los pequeños? El extraordinario poderío de esas criaturas mínimas se debe a una peculiaridad de la física. Ya en 1638 el científico Galileo Galilei había señalado correctamente en su libro, Dos Nuevas Ciencias, que los animales más pequeños son proporcionalmente más fuertes y robustos que los más grandes. Todo se debe a la relación de fuerza-peso. Una bestia más grande puede tener músculos más grandes, pero mucha de su fuerza está destinada a soportar su propio peso. Además, hay factores biológicos adicionales que favorecen a los animales más pequeños. Entre más grande el animal, más energía necesitará para mantener funciones esenciales como la respiración y la circulación de sangre. Con sistemas internos más simples y compactos, animales como los escarabajos pueden invertir más energía para construir exoesqueletos fuertes que soportan el peso mejor que los tejidos blandos. Eso significa que si bien pueden exhibir una fuerza proporcional increíble, uno no puede ampliar una hormiga al tamaño de un humano y esperar que retenga su poder. Es impresionante que animales tan pequeñitos sean tan fuertes. Cuéntanos qué te pareció esta información. Te recuerdo que leo todos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Extinción de las jirafas, lenta y silenciosa, pero real. Milagros Plaga, Alberto Pineda, Paulina Amador, Emanuel Blas, Jessy Suárez, Elizabeth Nashely Paez Alonso, Peter Amaya, Carlos Reyes Santiago, Benjamín Vázquez, Juan Ola, Dante Loca 2099, Asuna Iris Yukin, Patricia Rodríguez, Fabián Estrada, Victoria Bernal, Brian López, Kevin Reina, Carlos Ignacio Ramírez, Jesús Vallejo. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!